Y para que ustedes se enteren un poquito más de lo que está sucediendo aquí con la planta de beneficio, pues estamos aquí con los tres hombres, si ustedes se pueden dar cuenta, el secretario de fomento agropecuario, nuestro alcalde municipal y el encargado de que todo esto funcione. Pues entonces vamos a escuchar de boca del alcalde qué es lo que se está desarrollando y cómo nos planteamos a futuro nuestra planta de beneficio animal. Pues nos hemos propuesto desde hace varios años que esta planta que venía cerrada desde hace 13 años mejorarla, nosotros nos propusimos mejorar lo que tengamos que mejorar y uno de esos puntos claves es hacer que esto sea viable. Esta fue la ilusión de mucha gente, incluyendo el doctor Eduardo Londoño, cuando fue gobernador de nuestro departamento, él fue el artífice de toda esta infraestructura y de todo este sueño tan grande para nuestra región. Quedaba muy, muy, quedaríamos muy mal con nuestro departamento dejar una obra de esta magnitud a medias. Apenas llegamos nosotros este primero de enero, nos propusimos echar a andar la planta de beneficio animal y estamos convencidos, totalmente convencidos, que con el apoyo a la gobernación de Boyacá, con el apoyo del INVIMA, vamos a sacar esto adelante. Tomamos la decisión hace algunos días de hacer unos sacrificios de prueba para mirar en qué estamos fallando, para comenzar a entrenar nuestro personal. Es sencillamente pasar de la sacrificio clandestino, sin salud, en condiciones de veras deplorables, a un sacrificio medianamente controlado. Estamos convencidos que ese plan gradual de cumplimiento que hemos radicado en esta semana en el INVIMA va a ser aprobado y vamos a seguir avanzando y vamos a mostrar esta planta que se pueden hacer cosas desde lo local para beneficio de toda la región. Hemos contratado a César, un zootecnista de nuestro municipio, para que nos asesore. Nosotros no lo sabemos todas, pero tenemos la posibilidad de tener compañeros, amigos, profesionales que nos están asesorando y que queremos que esto se haga de la mejor manera. Hemos hecho dos capacitaciones a los señores de las famas. Una para enseñarles el proceso de beneficio animal, medianamente tecnificado con lo que tenemos. Dos, para enseñarles todo el tema del plan de desinfección y cómo hacer las prácticas de desfajenado en condiciones de salud. Les compramos los overoles, les compramos los cascos. Estamos trabajando, llevamos 20 días haciendo algunos sacrificios de prueba y le cuento, señor secretario de Veras, mi doctor Jorge Iván, me alegra tenerlo en nuestra tierra. Me alegra que su merced se dé la pela por este boyacá que tanto queremos. Y que usted mismo con sus propios ojos vea que el esfuerzo que estamos haciendo vale la pena, tanto para la gobernación como para el municipio. Entonces, de veras que estamos todos convencidos que si echamos en un solo costal nuestras ilusiones y nuestros recursos, vamos a salir adelante. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes de voz del alcalde y César. Aquí el encargado de que esta planta funcione es César Yebrail Rincón Reátiga. Y cuéntenos los pormenores. Ya el alcalde nos dio a gran escala la definición, nos contó qué es lo que se está realizando. Cuéntenos los pormenores y los beneficios que trae reabrir la planta de beneficio animal. Bueno, pues la planta de beneficio animal se abrió con lo principal por lo que me contrataron a mí fue para dar la capacitación e intentar manejar la maquinaria que se encuentra en esta instalación. Como segundo, para abolir la práctica de sacrificio ilegal que está por más de 12 años en nuestro municipio, para hacer un seguimiento de los animales que sacrifican, que sean sanos, para que nuestra comunidad consuma una carne limpia, una carne higiénica. Esto también para brindarle a la comunidad una seguridad alimenticia, alimentaria, sana. Bueno, César, pues muchas gracias. Esto es lo que estamos haciendo en Chiscas, Boyacá, por mejorar lo que hay que mejorar, haciendo lo que hay que hacer por el campo y por usted.